Vamos escalando pedraños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando pedraños Vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto Con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso puedo escalar ¿Quién dijo que sí? Que no habría victoria Habiendo conocido Al Cristo de la gloria Yo digo que sí Que sí venceremos Aunque Satan no quiera Victoria tendremos Aunque Satan no quiera Victoria tendremos No te duele Que no habría victoria Que no habría victoria Que no habría victoria Que no habría victoria No te duele cks No te duele Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no? Que no habría victoria Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Y seremos levantados con poder Porque así dice su palabra Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Y así dice el Señor Jesús Y así dice el Señor Jesús Seremos levantados con poder Él viene por su pueblo Ponte el mismo hermano, porque Él ya no tarda Amén Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Hay una promesa en la Biblia, que es para ti y para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde vamos a vivir? Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén Me voy con Él, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él, me voy con Él A que tú te vas, y yo también A que tú te vas, y yo también A que tú te vas, y yo también Para la nueva Jerusalén Este es el Cristo que yo predico No me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico No me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Este es el Cristo que yo predico No me canso de predicar Él sana a los enfermos Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predico Y no me canso de predicar Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Diciendo gloria a Dios Cных C recerte CIRC Ito Y elabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Diciendo gloria a Dios Diciendo gloria a Dios dicto Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo del que yo quería Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos a alabar al Rey Vamos todos a alabar al Rey Vamos 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 todos a alabar al Rey Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Salvador Toda rodilla se doblará Y toda lengua confesará Que Jesucristo es el Señor Que Jesucristo es el Salvador Alábale, alábale, alábale mi corazón No te canses de alabarle, no te canses de adorarle Alábale con tus manos, alábale con tus pies, alábale con tu cuerpo, alábale con tu ser No te canses de adorarle, no te canses de adorarle Alábale con tus manos, alábale con tus pies, alábale con tu cuerpo, alábale con tu ser El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en este lugar Y el poder está aquí, el poder está aquí, aquí en este lugar Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Y está descendiendo el fuego Función, poder y fuego Función, poder y fuego Eso es lo que queremos Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo En mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Me libertó Me libertó Me libertó De las cadenas Me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Porque Jesucristo ya me libertó Me libertó, me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó Me libertó de las cadenas Me libertó, me libertó, me libertó Yo siento paz y gozo en mi corazón Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Y recuerda que Jesucristo dice Que Él es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Él Aleluya Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Cristo, solamente en Él El amor de Dios es maravilloso 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 Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de Él Tan bajo que no puede estar abajo de Él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Tan alto que no puede estar arriba de Él Tan bajo que no puede estar abajo de Él Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios El amor de Dios es maravilloso Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios Música Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo es el pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo es el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo Hay un pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo que vive muy feliz Y ese pueblo es el pueblo de Dios Y ese pueblo vive así Porque un día conoció a Jesús el Salvador Y ese pueblo vive así, porque un día conoció a Jesús el Salvador El amor de Dios es maravilloso El amor de Dios es maravilloso Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él, tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él, grande es el amor de Dios Santo, 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 dice los Serafine Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 a Dios que nos redime Por ser tres veces santo, la tierra llena de su gloria está Santo, 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 dice los Serafine Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 a Dios que nos redime Por ser tres veces santo, 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 la tierra llena de su gloria está Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Mi alma se hubiera perdido Si no hubiera sido por el Señor Con aceite mi lámpara, Señor Con aceite mi lámpara, Señor Que yo quiero servirte con amor Con aceite mi lámpara, Señor Señor Jesús, tú eres mi vida Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Cambiaste mi alma perdida Por eso te alabo con el corazón Con el corazón, con el corazón Ahora sí llegó el sabor del mambo Para Cristo Aleluya, mi hermano Chaleo pa'lante, mi hermano No mire hacia atrás Siga adelante Siga adelante Amigo del Señor Mira qué lindo Qué lindo es el 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 Señor No igual a su grandeza No igual a su amor Porque todo lo que hace Lo hace con amor No iguala su grandeza, no iguala su amor Porque todo lo que hace, lo hace con amor Mira que lindo, que lindo es el señor 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 No iguala su grandeza, no iguala su amor Porque todo lo que hace, lo hace con amor No iguala su grandeza, no iguala su amor Porque todo lo que hace, lo hace con amor Aleluya me, aleluya me Aleluya me, aleluya me Aleluya me, aleluya me Aleluya me, aleluya me Que bonito se siente la presencia del Señor Alabando y adorando a los espíritus de verdad Llega nuevamente para todos ustedes El tecladista que marca la diferencia Mardocó, príncipe de los teclados Gózate mi hermano Se fue Mardocó, príncipe de los teclados Mardocó, príncipe de los teclados